Cuna del Sol El más hermoso atardecer en su volcán es Kulmán Que llevo en mi corazón mi Jutiapa es Mi tierra donde nací Sentiré el latir de tu corazón en Jutiapa es Sus barrios, sus colores y su gente es La Cuna del Sol Mi Jutiapa es Mi tierra donde nací Sentiré el latir de tu corazón en Jutiapa es Sus barrios, sus colores y su gente es La Cuna del Sol Ya más somos tú y yo Mi Jutiapa es Mi Juta de Sal Mi Jutiapa es Mi Jutiapa es Mi Jutiapa es Mi Jutiapa es Mi Jutapa es Mi Jutiapa es Mi Más Mi Jutiapa es La Cuna del Sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!